Así es, muchas gracias y muy buenos días, licenciada Cecilia Mejía. A esta hora de la mañana nos encontramos ubicados en frente del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y es que hasta el momento la única información que se tiene del cuerpo que fue encontrado encostalado en un basurero en el sector de la Kennedy es que pertenece a una persona del sexo masculino. Hasta el momento no está identificado, el cadáver no está identificado. Asimismo, en este lugar permanece el cuerpo de la persona que fue encontrado el 29 de julio en el barrio La Granja. Esta persona, supuesto integrante de la pandilla 18 de nacionalidad salvadoreña, aún su cuerpo permanece en los fríos depósitos de la morgue capitalina. No ha sido identificado y sus familiares no se han presentado hasta este sector. Y de igual forma, esta importante información, al menos 40 cuerpos se encuentran sin ser identificados y reclamados en este lugar. Hay muchos que ya tienen supuestos nombres, pero las autoridades no los pueden confirmar ya que los familiares no han brindado sus datos exactos. En los próximos meses, según la información, habrá un proceso de entierros en un lugar específico para todos estos cuerpos que hasta el momento no han sido plenamente identificados ni reclamados por sus familiares. Lo más importante de este dato es que continúa en calidad de desconocido este cuerpo que fue encontrado en horas de la madrugada en el sector de la Kennedy. Sí, en mencionarles a ustedes que ronda en una edad entre 15 a 20 años, según las autoridades de medicina forense. Compañeros, esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Si no tienen consultas, en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios.